Bueno, querido pueblo, quinto conductor, vamos a continuar, vamos a seguir adelante con este programa. Ábrame pantalla aquí, señorita directora. La verdad, estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Corte Federal de la Ciudad de Los Ángeles, en donde don Pedro Rivera enfrenta un juicio por acoso. Ya sabemos la palabra y por compensación al trabajador. Es un día histórico. Mañana se pudiese decidir qué es lo que pasa con don Pedro, si es encontrado culpable o inocente. Quiero informarles, pónganme fotos de collage, por favor, que aquí en esta corte se encuentra Lupillo Rivera. En este momento se encuentra Rosy Rivera, Juan Rivera, Juan Carlos Rivera, apoyando a su padre en este momento. Pero mire, señorita directora, vamos a hacer algo. Mi querido Manuel, para la gente que no vio, que no vio el video de Lupillo, de Fabiola llegando y para que vean que nosotros estamos en la noticia, vamos a poner este video que Despierta América tuvo la oportunidad de encontrarlos en exclusiva. Adelante con el video nuevamente, por favor. Apenas oigo, porque apenas me di cuenta, así que hay andantes. Ahorita platicamos, ¿no? Ok, ¿qué piensas de las acusaciones que le están haciendo? Todo va a estar bien, va a salir bien mi papá. Gracias. Si Dios quiere que se termine todo, yo simplemente estoy diciendo la verdad y no sé qué más, ¿verdad? Respetamos eso del caso, pero nos gustaría que nos hablaras, por ejemplo, ese momento que tú lo considerabas como tu padre y te vimos bastante afectada. Eso es parte del caso, es parte del caso. Yo, como les digo, les agradezco mucho el estar aquí. Sé que es su trabajo, lo respeto. Discúlpenme si yo no he parado cuando han ustedes querido hablar conmigo, pero es porque he estado recibiendo indicaciones de mi abogado. Entonces, si Dios quiere y hoy o mañana se termina todo, sea lo que sea, yo me paro y hablo. ¿Qué mensaje le mandas a todas las mujeres que te están apoyando? Que no se queden calladas, porque a uno le da miedo y solamente cuando uno está ya en esa situación sabe realmente lo que uno siente. Son muchos sentimientos encontrados, entonces no se queden calladas. No importa que la persona sea la más rica, la más famosa, no hay que quedarnos calladas. Gracias. Un guato, don Pedro. Gracias. Gracias a Despierta América por permitirnos usar ese video a mi querido Manuelito. Interesante todo lo que va a estar pasando. ¿Sabes qué va a ser bien interesante también, Manuel? La salida de Lupillo. La salida de Juan. Preguntarle a Juan, Manuel, cómo fue ese encuentro, qué sintió, se pudieron hablar, se pudieron saludar. Porque ahorita ellos están allá arriba comiendo juntos, porque ellos no salen a lonche. Entonces me imagino que en algún momento se tuvieron que saludar y limar las fresas. La verdad que ojalá que de esta situación de don Pedro, ojalá pudiese salir algo. Saliendo en este momento, mi querido Manuel, ¿sabes qué? Va saliendo Lupillo Rivera. Allá va Lupillo. Lupillo va saliendo en este momento allá. Va saliendo allá con su esposa. Déjame ver si puedo agarrar la cámara y transmitir en vivo a Lupillo Rivera. Va por allá saliendo. Allá va, no sé si lo alcanza a ver el público. Estamos transmitiendo en este momento donde Lupillo Rivera, vamos a tratar, mi querido Manuel, de agarrar a Lupillo Rivera. No sé si puedes ver en este momento. Ay, me va a atropellar un carro. Pero queremos agarrar a Lupillo en este momento en vivo para que nos dé su sentir cómo se siente de venir a ver apoyado a su padre. Vamos en vivo y en directo, Manuel. ¿Estás ahí, Manuel? Claro que sí, claro que sí. Estoy así como que, ay, Dios mío. Sería eso muy interesante. Ya lo vemos, ya lo tenemos ahí. Lupillo, ¿cómo te sientes de apoyar a tu papá en este momento? Demostrando tu humildad, ¿no? El cariño que le sientes a tu padre. Lupillo, ¿cómo sentiste estar ahí en la corte? ¿Qué le quieres decir a tu papá en estos momentos que está pasando difícil? Pues ahí está, como ustedes pueden ver, Lupillo no quiere hablar con nosotros. Siempre que tratamos de entrevistarlo no omite nuestras preguntas, se respetan. Lupillo, obviamente va acompañado de su esposa, vino a acompañar aquí a su padre en la corte de aquí de la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué te pareció, mi querido Manuel? Yo ya le había echado flores y todo, porque cuando llegó ese de tubo y les dio unas palabras y todo, yo dije, ay, mira qué buena onda de Lupillo, qué bonito, qué humilde y todo. Ahorita yo creo que no le costaba absolutamente nada haberte dado, aunque sea una palabra, no, pues son momentos difíciles, pero estamos con mi papá, muchas gracias, y pues hasta ahí, ¿no? Son cosas que definitivamente, no sé, lo personal me molesta mucho, aunque me molesta mucho, porque obviamente es entendible que es una situación muy difícil, pues para todos ellos, para toda su familia, pero también yo creo que no les cuesta nada poder dar, aunque sea una sola palabra, ¿sabes? Un, estamos bien, nos estamos apoyando, muchas gracias, hasta luego, ahorita no es el momento, luego hablo con ustedes. Esas son de las cosas que no me gustan a mí, definitivamente. Así es, mi querido Manuelito, nosotros estamos regresando después de haber corrido, ¿no? Haber hablado, haber tratado de obtener unas palabras de Lupillo Rivera, pero tú viste, tú viste que me acerqué, casi me atropellaba un carro, pero pues parece que no quiere decir absolutamente nada, pero sí va a ser interesante, ¿no? Preguntarle a Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el encuentro con Lupillo? Me imagino que no, que no, 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 no se pudieron hablar. Recuerda que Lupillo a mí me dijo que él jamás en su vida me iba a dar una entrevista, que porque nosotros éramos del otro bando. Y tú sabes que nosotros nunca hemos tomado ningún bando, nosotros nunca hemos estado en ningún bando, hemos estado en el bando de la razón y de la verdad, porque nosotros somos un programa objetivo que informamos tanto lo que pasa con Lupillo y tanto lo que pasa con Juan, lo que pasa en cada comportamiento que ellos tienen como personas cada vez que ellos se manifiestan de la manera que se manifiesten, ¿no, mi querido Manuel? Definitivamente, mi querido Ángel, pues creo que en su momento, cuando él ha hecho cosas buenas, se las hemos aplaudido y cuando ha hecho cosas malas, que obviamente no es tan como que también, pues obviamente también le hemos dado, pues la crítica, ¿no? Pero es parte de, nosotros mismos lo hemos vivido, Ángel, con las cosas que nos dice la gente y tenemos que aguantar vara, pues ellos de alguna manera, pues también tienen que hacerlo, ¿no? Porque pues en ningún momento jamás ha sido en cuestión de atacar ni nada de ese tipo de cosas, es en base, ahora sí que a las acciones de ellos, ¿no? Es una opinión en base a las acciones de ellos. Así es, mi querido Manuelito, pero Lupillo Rivera, vamos a hablar de él porque parece que está enfermo, que se desvaneció, chalala, chalala, pero yo lo veo muy recuperado ahí en el video que lo agarramos ahorita, lo veo muy bien, pero parece que en México estaba en un concierto y tuvo que cancelar y él explica en esta reseña que vamos a presentar qué fue lo que le pasó a Lupillo Rivera y vamos a ver la nota y ahorita comentamos. Adelante, señorita directora, por favor. Lupillo Rivera revela su estado de salud tras crisis en la feria de Tultitlán. Luego de sentirse mal, al grado de bajarse del escenario en la feria, Lupillo rompe el silencio sobre su estado de salud, pues a 30 minutos de haber comenzado su show, estuvo a punto de desvanecerse. ¿Qué tal mi gente de Tultitlán? Aquí ya estamos en casa, ya estamos aquí en reposo, gracias a toda la gente que nos mandó nuestros mensajes. Sí, se nos bajó mucho la presión ahí, pero ahorita ya estamos estables, ya estamos bien. Aquí está la doctora, la doctora de Mallorquín. Hola a todos, saludos. La doctora Silvia Mallorquín, para que digan que es la doctora original, porque yo no voy a salir en piratas diciendo que no. Entonces, le mando un saludo a todos ustedes, todos estamos bien. Ahorita ya viene acá a curarme, ahorita les pongo ahí el número para que le llamen a la oficina o le manden un texto y le preguntan qué es lo que me puso. Y a toda mi gente de allá, Arlington, Texas, nos vemos este sábado. Allí en Arlington, Texas, este sábado en el río Bravo, no se lo pierdan, ahí nos vamos a rezar. Y sobre la crisis que lo aquejó en plena presentación, se nos bajó mucho la presión, pero ahorita ya estamos estables, explicó en compañía de la doctora que lo atendió. Todos estamos bien, reiteró Lupillo, pues recordemos que anteriormente dio positivo a COVID, junto a su esposa y algunos integrantes de su extensa familia. Además, Lupillo confirmó que continuará trabajando. Pasado el susto, Lupillo dará un concierto el próximo sábado 18 de junio en Texas, donde su esposa, la guapa estilista Giselle Soto, estará acompañándolo como en casi todos sus eventos. Lupillo se aparecerá en la corte el día del veredicto que recibirá su padre. Eso lo sabremos solamente aquí, en los próximos días y en El Precio de la Fama. Les estaremos presentando todos los detalles. Con estas imágenes continuamos en vivo desde la corte de Los Ángeles. Ahí está la nota, mi querido Manuelito. Él explica de que parece que está aquí con mucho trabajo y todo. ¿Cómo lo viste tú ahorita a Lupillo Rivera? Yo lo veo fuerte, lo veo un toro, porque es el toro del corrido. Pero sí se tiene que cuidar, ¿no? Tanto concierto, tanto exceso también te puede perjudicar la salud, Manuel. Así es, definitivamente sí. Pues mira, últimamente la realidad de las cosas es que lo hemos visto, mi querido Ángel, trabajar muchísimo, ¿no? Eso la verdad se le aplaude bastante y es admirable. Pero sí, sí tiene que cuidar mucho también la salud. Porque tarde que temprano después, pues obviamente el cuerpo y todo esto te pasa, pues factura, ¿no? Entonces, aunque parezca que no, mucha gente puede decir, bueno, es que a lo mejor, pues no es nada lo que ellos hacen. No más van y se paran dos, tres horas y cantan, pero pues imagínate estar parado y estar caminando durante ese tiempo y estar esforzando tu voz constantemente una tras otra canción, pues claro que en algún momento se va a pasar algo así, ¿no? Pues bueno, ahora sí que a cuidarse también, ¿no? A tomar sus descansos. Digo, que aproveche, ¿no? Que tiene mucho trabajo. Gracias a Dios, gracias a la vida y ojalá que le sigan dando más. Pero también que por ahí se relaje un poquito, ¿no? Gracias, fuera de la casa. Sí, claro que sí, mi querido Manuelito. La verdad es súper interesante que sí se relaje y qué bueno que a pesar de lo que está pasando, ¿no? Con su salud y de que se desvaneció. La verdad, mira, Manuel, como lo dijimos hace un momento, nosotros hemos hablado las cosas, los comportamientos. Nosotros no inventamos, nosotros no tenemos nada en contra de ningún artista, nadie es nuestro preferido, nadie es nuestro amigo, nadie es nuestro papá, nadie es nuestra mamá, nadie es nada. Nosotros solamente informamos cómo ellos se comportan en situaciones que ellos tienen en alguna vez, ¿no? Y yo pienso que tiene que ser justo, Manuel, como nosotros, como opinólogos de espectáculos, de que a pesar de que él tuvo una situación el fin de semana que se estaba recuperando, la verdad yo le aplaudo a Lupillo y le admiro, y se lo dije ahorita, de que haya venido a apoyar a su padre. Eso lo hace grande a Lupillo. Ese es el Lupillo Rivera que nosotros queremos ver en el mundo del entretenimiento, Manuel. Y esas cosas las tenemos que decir y las tenemos que resaltar también, ¿por qué no? Exactamente, claro. O sea, pues es como, por ejemplo, anteriormente lo hemos dicho, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, lo último que estuvo haciendo aquí en el trato a la prensa y cosas así, se entiende de su parte que también tenga cierto estrés o que esté cansado, pero también yo creo que les puedes contestar de una manera educadamente, sin agredir a nadie, ¿no? Entonces, pues por otro lado, el hecho de que digas tú, no te voy a dar una entrevista a ti porque tú eres del otro bando, Dios mío, es que de qué estás hablando, es que al final de cuentas, te guste o no te guste, es tu familia, son tus hermanos, y no es que seamos de un bando, seamos del otro bando, ¿sí? Porque aquí ha tocado también que también hemos criticado las acciones de Juan, las acciones de Rosy, o sea, de todos en general, lo bueno y lo malo. Porque hay mucha gente que no le gusta, pues claro, sí hay mucha gente que no le gusta, pero pues bueno, así es eso, ojalá Lupillo algún día lo pueda comprender y pueda ser el un poco más profesional, él, que él es el artista, que él es la figura pública, en tenerles que dar un trato de igualdad a todos en general, porque al final de cuentas nadie se te va a acercar para atacarte. Cualquier medio te va a criticar lo malo y también te va a aplaudir lo bueno. No se trata de que si de un bando o del otro. Así es, mi querido Manuelito, te agradezco mucho, la verdad. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros aquí. Nos vemos mañana, por favor. Mañana quiero que estés al pendiente, porque en cuanto se dé un veredicto, vamos a salir en vivo y en directo en el precio de la fama, ¿no? Y mira, Manuel, lo que sea lo vamos a manifestar y lo vamos a celebrar aquí, en el precio de la fama, tanto si es inocente o es culpable, porque si don Pedro es encontrado culpable, pues hay una voz más que se hace presente, ¿no? Que se puede demostrar y puede ser un antecedente para el respeto de la mujer, para cómo se ve a una mujer, para cómo se trate a una mujer, ¿no? Y también va a ser un antecedente para que no cualquier persona quiera mentir o quiera nada más inventar de que está pasando por una situación así, ¿no? Nos vemos mañana, mi querido Manuel. Por favor, gracias por estar al pendiente, por estar aquí conmigo en esta cobertura histórica donde el padre de Jenny Rivera y Lupio Rivera está cara a cara con la justicia, Manuelito. Nada que agradecer, mi queridísimo Ángel. Aquí estamos para todo nuestro público del precio de la fama y todos los televidentes que están ahí. Por favor, síganse suscribiendo para que ustedes sean de los primeros en estar aquí con esta nota que Ángelito nos está trayendo en vivo y en directo desde la Corte de los Ángeles. Y Ángel, yo me quedo al pendiente de todas maneras todo el día de hoy por si algo pasa e inmediatamente estar ahí presente. Adelante, mi querido Tom Barrios. Por favor, despídete de nuestro pueblo. Viboronas, viborones, viboronis, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden activar la campana de notificaciones para estar al pendiente de todo lo que subamos. Y bueno, como siempre digo, nos vemos mañana. Gracias, querido pueblo. Yo regreso a la Corte para seguirle trayendo más detalles el día de mañana. Los quiero. Gracias. Adiós, Manuelito. Adiós.